Y ya estamos amigos en nuestra secuencia Aprende y Emprende, aquí en Encendidos y en RPP, la voz de todo el Perú. Atención, eres emprendedor, hoy te vamos a enseñar cómo utilizar las herramientas digitales, la tecnología para potenciar tu negocio, tu emprendimiento y por qué no ganar más platita. Está con nosotros aquí en cabina Luis Moreno, especialista en digitalización del programa nacional Tu Empresa de Produce. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a RPP. Hola Jorge, muchas gracias. Muchas gracias Sara, muchas gracias Noemí, muchas gracias a todos los amigos de RPP que nos escuchan a través de esta importante radio a nivel nacional. Perfecto. Luis, cuéntanos, ¿cuánto hemos avanzado en el proceso de digitalización, de acercamiento con la tecnología en los negocios, en los emprendimientos? Bueno, hemos tenido un gran avance, post pandemia sobre todo, pero quiero contarte Jorge que nosotros en el programa nacional Tu Empresa ayudamos en dos aspectos muy importantes que están asociados a la digitalización. Ajá. A todas las micro y pequeñas empresas e incluso a los emprendedores que todavía no están formalizados. Nosotros los ayudamos a formalizarse, tenemos beneficios para ellos, para que puedan constituir su empresa desde 150 soles, lo cual conlleva a un gran beneficio económico y promovemos también el desarrollo de capacidades y las ventas a través de nuestras ferias digitales y ferias físicas que también realizamos. Entonces, una de las herramientas digitales en todo caso que puede ayudar, por supuesto, además de la formalización, es este tipo de ferias que son espacios de venta, ¿no? Entonces, uno digitalmente se inscribe, digamos, ¿esa es una herramienta? Así es. Nosotros tenemos ferias presenciales y ferias digitales. Y entre el transcurso de estas ferias y de la implementación de estas ferias, capacitamos en el uso de herramientas como IAPE, en el uso de catálogos como WhatsApp Business, en presencia en redes sociales, que hoy en día las redes sociales son bastante dinámicas. Sí, claro. Entonces, nosotros ayudamos a generar esas competencias a todos los emprendedores. Luis, ¿cómo estás? Buen día, Noemite. Saluda desde Cusco. Me preguntaba yo misma cómo son las ferias digitales. Estamos más relacionados con las ferias presenciales, pero las digitales. ¿Y cómo consolidamos esa confianza de nuestros compradores? Porque todavía le tenemos miedo a lo digital. Claro que sí. Y la confianza es muy importante. De hecho, todos nosotros en algún momento hemos comprado por internet y lo que compramos muchas veces es la experiencia de la imagen o el video que nos transmiten estas marcas. Entonces, por eso es que es muy importante que las marcas, las empresas tengan una presencia sólida a través de internet. Así es. Al momento de hacer una feria respaldada por el Ministerio de la Producción y otros gremios en alianzas que nosotros hacemos, damos esa vitrina digital, esa confianza. Evidentemente, antes de llevarlos a esta exposición a todos estos emprendedores, pasamos un proceso de capacitación. Luis, te voy a poner un ejemplo para que nuestros oyentes y televidentes un poquito se sientan mejor ilustrados. Si yo, por ejemplo, tengo un emprendimiento de ropa, voy a vender pijamas, ¿qué herramientas digitales me conviene utilizar para potenciar mi emprendimiento? Excelente. Al ser un tipo de negocio que vas a generar una base de datos bastante amplia porque vas a tener, usar espacios físicos también, porque me comentas que es una tienda de ropa. Claro. Entonces, puedes también potenciarlo con tu canal de WhatsApp. Entonces, esos clientes que ya llegaron a comprarte o que usualmente te compran por tu tienda física, también puedes generar una recompra, volviéndolos a traer desde tu canal de WhatsApp, teniendo un catálogo virtual también e incluso haciendo publicidad para ellos. ¿El catálogo virtual se puede anexar a WhatsApp? ¿Tengo que hacerlo en mi Instagram, en el TikTok? El catálogo virtual se anexa a WhatsApp, efectivamente. Ok. Ahora, Luis, seguramente algunas personas tienen todavía cierto temor de ingresar a este mundo de la tecnología, de las herramientas digitales. ¿Cuán seguro es utilizar, por ejemplo, Yape, Plin o las redes sociales para vender y para comprar? Porque también recuerda que se puede encontrar mucho fraude en el Internet. Así es, Jorge. Nosotros, al momento de estar en Internet, estamos expuestos a muchas vulnerabilidades. Sin embargo, las entidades correspondientes, responsables de este tipo de aplicaciones, han hecho alguna serie de acciones que tratan de mitigar estos riesgos. Por ejemplo, el límite de transacción para poder limitar, valga la redundancia, cuando se hace transferencias que quizás no son reconocidas. Entonces, podemos aplacar un poco a que se consuman todos nuestros saldos. También están los seguros de tarjeta que ayudan y que ahora se ha extendido este seguro que no solo te protege a contrarrobos o duplicaciones, etcétera, sino también te protegen en transacciones no reconocidas digitales. Ese es un gran avance, ¿no? También tenemos el tema de poder bloquear este tipo de transacciones con nuestros dispositivos móviles a través de una huella digital, un Face ID, entre otras acciones también que nosotros como consumidores debemos tener en cuenta. Por ejemplo, activar las notificaciones cada vez que se realice una transacción. Activar una clave dinámica cada vez que se realice una transacción digital. Y así vamos a poder un poco mitigar esos riesgos que tenemos en Internet. Ok, ok, ok. ¿Y cuáles son las ventajas de un vendedor, un emprendedor que utiliza esta tecnología con otros que no lo hacen, ¿no? Porque todavía se resisten. Quiero efectivo, no uso tarjeta, no ya penoplin. ¿Cuál es la ventaja que tiene el que sí hace uso de estos aplicativos? Te puedo contar esto con una experiencia que acabo de hacer poco en un mercado. De hecho, nosotros estamos interviendo en el mercado Micala Bastidas, donde hemos creado catálogo de WhatsApp Business de más de 50 comerciantes de abastos. Ajá. Y como experiencia te puedo decir, estos comerciantes, una señora Norma que vende usualmente fruta, me decía que había clientes que ya no llegaban a comprarle porque había cambiado la generación. Lo que pasa es que ahora las generaciones anteriores iban al mercado en un horario de 10 a 11 de la mañana, ¿no? O muy temprano. A esa hora nosotros, los que ya estamos, somos los antes niños, ahora adultos, estamos usualmente trabajando en un horario de 9 a 6 de la tarde. Y entonces ese pedido o ese rango de clientes ha disminuido. Ah, mira, qué interesante. Hay un cambio generacional, evidentemente. Entonces, ayudando a la señora Norma que implementó su WhatsApp Business, ahora llega a estos clientes porque ya les ha pedido a las 9, 10 de la noche y les tiene preparado, los espera, ¿no? Y podría utilizar un delivery también, no sé si es una opción. Pero en ese sentido también sería importante, se me ocurre, capacitar no solo al emprendedor y al comerciante, sino también al cliente, ¿no? Porque muchos clientes pueden todavía resistirse al uso de la tecnología que facilita todo este proceso de compra-venta. Así es. Hay un gran trabajo de poder capacitarnos como consumidores, sobre todo porque si no estamos capacitados vamos a ser, a lo que antes mencionamos, vulnerables a todos los riesgos que hay en Internet. Eso es sobre todo como consumidores. Me encantó la idea del mercado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Es una súper experiencia. Extraordinaria. Yo quiero comentarles que el día de hoy vamos a hacer la clausura a esa intervención en el mercado a las 6 de la tarde con la participación de la ministra de Producción y vamos a hacer un gran evento. Así que están todos invitados. Estaremos atentos. Luis, muchísimas gracias. Luis Moreno, especialista de digitalización del programa nacional Tu Empresa de Produce, en nuestra secuencia Aprende y Emprende. Recuerda que la...